Buenos días, bienvenidas, bienvenidos un día más, un viernes más a la meditación del canal de Amor o Temor. Y bueno, antes de empezar con la meditación os quería invitar a todos y a todas a que visitéis mi página web www.amorotemor.com porque he hecho una actualización e incluido y modificado cositas y bueno, os invito a dejar el link abajo, lo tenéis en la descripción pero bueno, os invito de verdad a que la visitéis y bueno, pues os agradecería muchísimo vuestros comentarios o que me dijeséis qué os parece y bueno, si os gusta y todo esto porque ha sido un trabajo y bueno, pues me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Así que, bueno, pues ahí lo dejo. Para quien quiera darme su opinión, pues su feedback, pues siempre será bienvenido. Bueno, pues estamos preparados para una meditación más de este canal. Estamos casi a mitad, el lunes es día 15, es fiesta de San Isidro, fiesta del patrón del campo al que yo especialmente admiro y en el que tengo muchísima fe. Y bueno, también estoy viendo por todos los medios y por todos los sitios el bombardeo de noticias sobre el agua y bueno, pues quiero decir desde aquí que lamentablemente esto no se soluciona con sacar el santo a la calle que hay otras actuaciones que están llevando a este tema de sequía, de todo lo que nos está sucediendo y esto me lleva a, bueno, pues invitaros a la meditación de hoy de que no nos creamos todo lo que nos dicen, de que ni siquiera lo que nosotros mismos nos decimos que siempre juzguemos nuestro pensamiento, que siempre comparemos, que nosotros mismos seamos nuestro laboratorio de certeza. No se puede detener. El otro día escuchaba a Anthony Hopkins que decía que no, que las certezas no son buenas, que las certezas siempre, y siento que llevaba razón, decía que Hilder estaba muy seguro, tenía mucha certeza, se cargó a 40 millones de personas. Entonces, cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier juicio que aparezca en nuestra mente, pongámoslo en cuarentena, analicemos y veamos de dónde viene, de quién está detrás de eso, qué me identifica, qué no me identifica, analicemos un poco aquello que nos resuene, lo que pasa y no se para, pues no tiene nada que mirar, pero aquello que te hace, bueno, pues que te hace parar y dices, jo, esto me llama la atención, o te enfada, o te alegra muchísimo, o bueno, tiene, hace o provoca en ti una emoción que es llamativa. Para sentirte bien o para sentirte mal, pero tiene en ti, provoca una reacción. Entonces, cualquier cosa, o sea, esto del agua, elijo esto, podría elegir mil cosas, pero elijo esto porque es algo de lo que estoy informándome últimamente y de lo que estoy leyendo mucho y, bueno, pues justo aparece que el miércoles o no sé, recientemente han salido a bolsa cotizaciones del agua, de empresas que se dedican a gestionar agua y, bueno, pues hay un montón de factores que, bueno, que te hacen pensar que quizá no es todo cambio climático, que hay otras cosas, ¿no?, otros factores que inciden en esto y, bueno, pues esto es lo que quiero invitar, que cualquier cosa que aparezca, que no consumamos todo lo que entra por nuestros sentidos, que tengamos ahí un pasaje, una habitación donde poner todo eso en cuarentena, analizar, comparar, investigar y después decir, vale, esto me vale y me lo quedo y esto realmente pues lo desecho y no, y no me vale. Esto es igual con cada una de las cosas que pasan en nosotros, ¿no?, estoy metido en un círculo donde siempre estoy pensando lo mismo, donde me encuentro, que entro en bucle de pensamiento, de todo el rato pensando lo mismo y yo misma me monto una película y al final me lo acabo creyendo y pienso lo que piensan los demás, por qué lo han hecho, para qué lo han hecho, qué razones tiene, qué motivos, y yo sola me monto una peli que, bueno, que al final si tengo la suerte de que la peli me hagan partícipe del final o conozco al final, pues al final veré que en la mayoría de las ocasiones no se corresponde en nada a lo que yo estaba pensando, a lo que yo había imaginado de por qué de las cosas y todo esto. Entonces, en la meditación lo que trabajamos es dejar la mente pensante y situarnos en un lado que seamos capaces de observar todos esos pensamientos y de verte a ti misma en esa situación. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, estás en el trabajo y hay alguien que siempre te dice algo y que te molesta muchísimo y es como que nada más verlo o nada más, dices ya viene, ya sé lo que me va a decir, y entras ahí en ese bucle y siempre es lo mismo, y siempre se repite la misma historia. Entonces, al final es pararte y decir, a ver, si yo cambio, porque a la otra persona lamentablemente no la vamos a poder cambiar, porque cada persona tiene su camino y cada uno tendrá que hacerse mirar lo que le corresponda, pero lo que tú sientes y lo que tú piensas sí que lo puedes cambiar. Entonces, cuando tú veas a esa persona, que es cuando tú veas a ese pensamiento, es decir, ya sé a lo que viene, ya sé lo que me va a pasar, porque al final tienes esa experiencia de que se repite siempre. Entonces, es pararte y ver qué puedo hacer yo para cambiar eso. Entonces, a lo mejor puedo cambiar mi manera de dirigirme a esa persona, mi actitud con la que la recibo, que la digo, que puedo cambiar ciertas cosas que dependan de mí, porque mi máxima en todas las meditaciones y en todas mis sesiones y en todo lo que hago, mi máxima es siempre la vida es individual y todo lo que pasa en tu vida es únicamente responsabilidad tuya. ¿Esto qué quiere decir? No, es que, lo sé, pero es responsabilidad tuya en la medida que tú eres quien tiene que aprender a gestionar lo que recibes de los diferentes actores que están en tu vida. Entonces, que la otra persona sabe lo que va a hacer, que tienes tu pensamiento que siempre va a venir, es que sé que me va a levantar y me va a decir y me va a llamar y te montas toda tu película, es cambiar eso. Es decir, bueno, pues hoy voy a cambiarlo y voy a ver si yo cambio esto, qué pasa. Es como hacer, al final somos un laboratorio, es una experiencia, es voy a cambiar lo que pueda cambiar y voy a no creerme todo lo que me digan y voy a analizar todo lo que siento, todo lo que pienso y por qué y qué es lo que resuena en mí y cómo me comporto ante determinadas situaciones. Porque esto, por eso es difícil realmente y esto de la psicología transpersonal es lo que potenciamos, es que esto es para de buscar culpables, para de buscar señales en el exterior, para que tú, 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 porque es que tú me has dicho, porque es que tú me has hecho, porque es que mira qué mala suerte tengo, buscar soluciones de las cosas que a ti te van mal o las cosas que tú quieres cambiar, porque únicamente puedes cambiar lo que depende de ti. Entonces, tener grandes ilusiones de quiero cambiar el mundo y quiero que haya paz en el mundo y que todo el mundo sea bueno y que esto está muy bien, pero esto lamentablemente no está en nuestra mano. Entonces, ¿qué está en nuestra mano? Empezar por nosotros mismos, por estar en paz con nosotros mismos, por estar en paz, por elegir el círculo en el que me muevo, las amistades, las conversaciones, lo que digo, lo que hago, lo que consumo a nivel físico, consumo de alimento, lo que consumo en mi intelecto, lo que veo, lo que leo, es empezar a hacerte responsable de tu vida y después empiezas a extrapolar. Y una vez que tú empiezas a extrapolar, todo lo que pasa a tu alrededor se va modificando. Así que vamos a entrar en silencio. Vamos a ir construyendo nuestra postura. Dejando que toda la espalda se vaya alargando. Coge aire por la gariz. Deja que el aire salga por tu boca. Deja que el aire salga por tu boca. Tu conexión. Esa conexión. Y unir. Una expiración. A tu cuerpo. Sentiendo como tu abdomen sale de fuera. Sentiendo como tu cuerpo. 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 Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Deja que el nivel de afluencia vaya aminorando, sentiendo humedad, activamente con la respiración. Quizá esa persona está viviéndolo de una manera diferente a la que yo pienso. Cuestiona la inmediata en todas las posibilidades, sin descartar nada. Todo es posible. Cuestiona la inmediata en todas las posibilidades. 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 Cuestion la inmediata en todas las posibilidades. Se empujo de las posibilidades, tu corazón se expande, tu mente también, te abres, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Una vida más sumociente, una vida más sincera, no creer en ti no creer en ti no creer en ti más posibilidades donde elegir para encontrar aquella que más libre quieras estar quieras trabajar suelta el aire aire en tu pecho tu corazón y en tu pecho relajando tus ojos y en tu cuerpo suavemente subiendo el aire estirando tus brazos subiendo tus brazos entrelazando tus manos y estirándote ahí hacia el otro abriendo bajando tu cabeza hacia delante hacia detrás hacia detrás hacia delante que sigamos bajos a la disposición que sigamos asiento Muchísimas gracias. Os deseo un feliz viernes, un feliz fin, y bueno, es lo que os digo, aquí los aprendiz caos, invito a visitar mi página web a compartir estas meditaciones, a compartir todo el contenido que ponemos en la página. A compartir todo lo que en el canal de YouTube, en mi Instagram, en todo lo que publico. Os animo a que comentéis, a que compartáis y bueno, a que esta comunidad tan bonita que se está creando y que cada vez es más grande y de la que me siento súper feliz de compartir y súper querida en ella, pues os quería pedir que si os apetece pues siempre compartáis y comentéis. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, a que le des a la campanita y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estéis muy bien. Hasta pronto.